Buenas tardes, nos gustaría platicarles sobre los cambios para este año escolar en preescolar. Todavía tendremos dos sesiones, una en la mañana y una en la tarde. Los horarios de la mañana serían de 7.45 a 10.45 y el horario de la tarde sería de 11.15 a 2.15. Debido a que no podemos estar los 5 días por la semana, vamos a tomar una rotación que le llamamos AB. Eso significa que hay estudiantes que van a ir el lunes y el martes y otros estudiantes que van a ir el jueves y el viernes. El día miércoles no habrá clases, será el día de limpieza más a fondo. Las sesiones de preescolar tendrán 10 o menos estudiantes para mantener la distancia social adecuada. El CDC recomienda que los niños de preescolar usen mascarilla, pero es opcional. Los padres que recogen a sus hijos en la parada del autobús sí necesitan traer una mascarilla. Las fuentes del agua de la escuela estarán cerradas, pero las maestras tendrán vasos desechables para que tomen agua a los niños. Las loncheras y las mochilas se recomienda que se desinfecten a diario. Si tiene alguna pregunta, por favor no deben comunicarse con nosotros. Estamos aquí para ayudarles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!